bueno me dice que está grabando ahí está muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de mundo destruido como nuestras skins en este momento con snether supuestamente es leon creado estuvieron escribiendo y creo que es león creo porque como que se le están pegando a todos de acá vamos a empezar la aventura para los que no sepan esta es la segunda temporada de una serie que tuvimos con el dinero no la si son tres dos y son dos creaciones y como no puede faltar que cuando tú te pones justo a grabar empiezan a hacer ruidos porque estábamos ahorita charlando chicos y no había ese ruido como tal bueno es que no es que me quieren es nether sabes de tu casa me quieren y te quieren arruinar las grabaciones vale vamos en el va vale si se siente también pero un minuto y bueno nada vamos a empezar la serie otra vez chicos como siempre como se supiera verdad trato de resumirles acá el mamón don mamonazo estuvimos haciendo un episodio creo de 30 35 minutos pero acá el mamón con su pc de mierda se le corrompió el archivo y el descarado nunca se olvidó a del último capítulo de la otra serie es cierto exacto después de ahí fue que nos volvimos a grabar en la antepasada serie y yo les dije tú sigue tú sigue y yo le había dicho a los maos que es y quería que siguieramos en la serie esas cosas y me dijo que sí después nada aquí estamos haciendo la la season 2 de mundo destruir esa temporada 2 mejor dicho por donde me tiro así que nada vamos a hacer un barra guard es que es primero explorar a ser mina si no 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 va a guardar recursos ya ya vamos a hacer todo lo que viene siendo minas y usar cursos más que todo como lo dice el nombre como hacemos hacemos como la otra vez que nos hacemos un mundo en aquí no 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 pero verbo les quiero explicar algo y mismo que la moda va a escribir barra guard y le vamos a hacer los guard que hay entonces hoy chicos hay el primer guard que es kids ese todavía no lo han terminado hay warner que se lo hace morar y no es que haya muchas cosas como en el barra en el barra guard recursos tenemos lo que viene siendo donde está el macho tío macho que tarado cada gata bueno tenemos el guard recursos que pues es donde estamos ahorita en ese momento que es donde vamos a conseguir lo que viene siendo todos los minerales o ítems para hacer nuestras cosas crafteos etc vamos a seguir más adelante porque conocemos hace cuánto que abre este servidor hace aproximadamente unas dos tres horitas hace dos tres horitas por qué por qué no podemos publicar por qué y por qué hay una pareja ay dios este mod no macho qué es esto no te acuerdas de este mod no ah es un o sea es un bioma nuevo pero tan tan bestiano mame wey este este bioma lo carga al diablo macho porque una vez una vez la voz hizo una serie en legios mods y se fue a vivir a ese puto bioma de mierda macho bueno tranquilo vale entonces como les iba explicando como les iba explicando en el guard recursos vamos a conseguir todo lo que viene siendo nuestros materiales minerales cosas etc acá es donde tenemos para minar, coger madera, todas esas cosas para que no, o sea, no tengamos que ir a buscar minerales al otro mundo a por si tenemos otra vez el mod de los sombreritos vamos a poder hacer, bueno, ciertas cosas y tenemos el otro que es el guard viviendas ese es otro survival aparte como tal en ese survival vamos a entrar al inventario y en el inventario vamos a tener una cosita que es como minimapa pequeño ese minimapa lo abrimos y le vamos a dar clic derecho a todo a toda la zona que queramos proteger no sé cuántas zonas podamos proteger ¿Cómo, cómo, 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 cómo? entras al menú del inventario o sea, la sala E y vas a ver al lado de tu personaje minimapa se llama Klein Chung ah, sí, el que se buguea ¿te acuerdas? ese mismo su madre y esa también espera, 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 espera ese es un meteorito y estoy yendo para el otro lado, ¿sabes? tiene desactivado la sentitis en el minimapa ah, pero tiene que configurar el minimapa esto lo voy a dejar así, a pelo ¿seguro? ¿seguro? que con el control hagas zoom ahorita eso sí lo cambia ahorita, sí, eso sí lo cambio no, no tengo puesto eso ah, no, porque es nether que yo tengo este minimapa de otra o sea, o sea, usé el mismo pack de mods y otra serie que tengo el mismo minimapa y bueno, entonces en el guard viviendo vamos a hacer eso vamos a claimar nuestra zona y ahí tendremos nuestra zona donde vivir ¿Snailis? ¿Snailis me ves? dime ¿o sea, me ves donde estoy? eh, supuestamente el lado mío se supone no, o sea, yo te veo, no te veo en el minimapa ya ah, tú estás dejaste en mí ¿a dónde te fuiste? a HTTP que encontré, fui al meteorito estoy en el meteorito y... hay un árbol mágico aquí que me parece que no está bueno, estamos talados, macho dije, iba a decir, creo que no está talado, pero sí bastante talado pero ya lo hicieron ah, yo encontré el meteorito voy por el meteorito ah, pero no lo hicieron bien o sea, lo picaron mal no es que se han llevado del cofre pero que picaron mal el meteorito este ah, joder a ver o sea ah, no, es que aquí hay... está clemeando no no me parece que está mal picado a ver si conseguimos un poquito de... copper servirá gracias no, no está picado o sea, está... se metieron por el costado, por este costado mira se metieron por aquí pero no llegaron hasta el cofre esto está muy aclamoso no, es por... por los... por los logros ahhh tal vez se lo hayan llevado sí puede ser vamos a hacer un pico de piedra, macho para no andar perdiendo el tiempo esto por acá vamos a hacer un pico de piedra para no andar perdiendo el tiempo sí, macho si vamos a picar, piquemos... a lograr agarrate cobre que tienes aquí al lado, ¿no? sí, sí me encanta que cuando cada vez que uno de nosotros da un logro saca fuegos artificiales y mete un lagazo, ¿sabes? exacto y le arruina la grabación al otro no, que a mí ya no me laguea tanto bueno que es cierto que el copper hay que fundirlo a ver si puedo picar aunque sea ¿cuánto va a tardar? ¿2%? ¿3%? ¿4%? ¿5%? ¿tienes pico de piedra, Snake? ¿tienes ahí? sí señor ven, ayúdame a ver, espera aunque nos tendríamos que ir antes de que caiga la noche, ¿sabes? vuelve a que se agrimó a la calle sí, estaba pensando en eso mejor nos piramos cualquier cosa y si nos subimos son arbolitos espera, espera, tengo carbón tengo piedra podemos poner a cocinar esto voy a poner la mesa de crafteo voy a poner la mesa de crafteo grande la mamá, ya empecé a ya empecé a poner mesa de crafteo por todo el mundo macho que lindo por cierto, ¿cuántos mods hay en este modpack? no sé ciento y pico me dijiste supuestamente hay 102 mods y 92 activos eso lo puedes ver en el F3 sí, pero me gusta que lo diga alguien que está haciendo la serie conmigo, ¿sabes? ¿sabes qué? ¿sabes lo que me estoy? o sea estoy un poquito como entre como asustado porque como cuando formateé o sea formateé el ordenador desde desde o sea desde cero y ya tengo la tarjeta gráfica pero no veo el panel de control de la tarjeta gráfica puede pasar que no te instalaste bien los drivers de la tarjeta gráfica Bueno, si no instale nada ¡No nomenonononono! ¡Nedra, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡¡Corre, corre, corre! ¡¡Corre, corre! ¡¡Despues te explico, corre! ¡¡¡Corre!!! ¿y estoy en el meterito? ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre macho! ¡Hay una Banshee! o sea ¿viste esos fantasmas que te prenden fuego cuando te golpean? Güey, no ¿hay mucha vía? 50 más o menos Uy, está lleno de esas Me muero No es me muero, me morí Creo que yo también te acompaño Pero la maté No me dio nada Bueno, que hay tres más alrededor, ¿sabes? Ay, carajo Adelante, muero Yo no estoy encapando por mi vida Eh, creo que Mira, carne de levelcraft Ya empezamos con el levelcraft Muy bien, así es Miren cómo avanza el muchacho Es que yo me dejé morir chicos Porque quería la carne No, es porque yo quisiera Yo quisiera morir No, porque se murió ¿Qué? Espera Te estoy esperando en realidad, estoy picando Tú estás en el meteorito, ¿no? Te estoy esperando, ¿cómo es? Te doy lag para picar, ¿no? ¿Sabes que estás en el spawn todavía, no? ¿Cómo? Te metiste otra vez Ah, vale Que yo le doy para verlo en el minimapa Uff Ven por acá Te hiciste una pala de hierro No Bueno, me quiere agarrar a palazos un tipo Ven por acá Pero pa' qué, tío Es por el meteorito Su madre Su madre ¿Dónde estás? Acá Ahí Oh, vaya Eso Sube ¿Cómo va a ser, macho? No es tan difícil Pero mira lo que me persiguen Dale, dale, dale Sí, sí Tú sigue Pero mire eso otra vez Y ya viendo por correr Me voy a morir de hambre, ¿sabes? Lo bueno de que me morí fue que recuperé otra vez los musculos Espera, espera ¿Tienes pala de piedra? Dale, señora Duro Pesado, macho Grande Vale Voy a hacer comida, Snyder Va Pues no sé cuántos salen de uno Pero 40, 30 por la instalada Aquí moro ¿Qué terminamos? 30 por la instalada Mira Tuve otras dos de esas ¿Tienes no terminar a de subir? Uy ¡Saltada! ¡Saltada! ¿A dónde? ¡Alaco! ¡Saltada! ¡Muy bien, Nate! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Saltada! Es que esto es todo chulo Me veía venir ¡Muy bien! No Por ahí no es Snyder Bueno Por acá Sí Y... ¿Qué es esto? Pajar bar Rompe lo que da comida Rompe lo tu Y una cosa verde rara Y un lagazo que flipas Y una nomopatata Oh, una mina Quien dice que nadie dice agujero Que duro que están dando macho Es amigo el pico este De bronce o de copper No hace nada Está entre hierro y la piedra Hay cosas que pica y hay cosas que no Como el creeper Oh madre ¿Qué haces macho? Voy a caminar por un lado y me doy cuenta que no tengo que ir por ahí Por la cantidad de bichos Uy, mira, barri ¿Qué es eso? Ah, las chicas... Lo que tienen al acostado es la cabeza, ¿vale? Se llaman Dullhands Ah, una mina Ni les vayas a pegar, Nedre, y empieza a correr Yo me he metido en la mina No, que te siguen No, sal de la mina Nedre, que te estaban siguiendo a ti, eh Ah, soy demasiado metido Algo que me están siguiendo a mí Su madre Uy, que calité Tres Un creeper Dale Ambas, estoy, estoy viendo en el mini papa Y vio que me ha desde algo en el chav Canieg Uuuuh Chey, ¿dónde está tened? We're aca bajito Ven pa acá Ok, ven pa acá Yo te digo, ven pa'ca Pero no se donde estas A ver la mano, mira mi mapa Que veo en mi mapa y todo, pero no te veo Ah ya no, pa' atras Derecho, ahi esta, el Nether Cuidado Uff Que velocidad de Nether eh Si, exacto Yo estoy buscando una mina Baja Cofre Te vas a casar? Cofre Donde? Acá pero no lo puedo romper Eh, donde? Salta Sneadera eh Baja la paus, tras, tras, tras Tras, tras, tras Tras, frente, frente Espera que agarre pepi 3, 2, 1 SU MADRE Tienes que Tienes que Creo que no las vas a poder matar eh Ah mira Pues si si Donde dijiste que había un Chemos pa'ca mejor ¿Por qué no se puede abrir esto? No se Derecho pa' la mina Hay Hay que posibilidad de que nos encontremos personas aquí no? as Osea Gente Ah, que lo tienen guardeado, se llama Rivanian, nombre más feo yo O sea, voy saliendo ¿Salgo o qué? Sí, sal, es nerd Y ahí no podemos picar Pinche amarga Eh, mirá que yo soy medio corazón Ah, tengo comida, tomo Yo también, pero la tengo crua, quería cocinarla, pero bueno No, viste todos los arbolitos medio raros que hay por ahí tirados Todos son comida Bueno, eso no Ahí sale y me hace eso Esto bien Bien cerrado, bache Ah, que lo coma y no me alimenta Hay medio muslito Que la puta Ah, que la vaso estaba afuera Y rápido La, 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 la La, 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 la Uy, si sobre eres papi Este lechugazo fue tuyo, ¿no? Uff Vamos, pues, jugando igual Escarado Joder, puta, en vez de ayudar, macho No tengo espada Tengo un pico En ese caso Eh, mirá, dejamos tumbas El pico, el pico da daño Parao Por fin veo un staff en el servidor Mira Que interesante Corre Hay que decir que la, 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 la madre Se está corriendo Quiero a mis hijos Luciano Quiero a mis hijos No, no, aléjate Sigue con tu hermana Mi hijo Su madre, aquí está la hermana Ya la maté, bache Ah, que tiene otra Deja, deja de correr tanto Me muero, me muero Oh, de él loco, pero cuantas hay Lo mismo digo yo, macho Uff Yo quiero dar juego, macho Ajá, boludo Espérame, meider, que si te alejan mucho me violan a mí Me encanta que estoy Estoy corriendo medio con el son permanentemente Ya te puedo pegar, quizás No me puedes pegar Ay su madre, qué felicidad Está, está, está activo lo de la otra temporada Pero se le puedo pegar a nadie Vale, mira, pasamos nuestra primera noche y no morí Otro sombrero Vale Y al final no me respondiste ¿Nos hacemos la casa aquí o en lo de las parcelas? Otra vez ¿Qué expliqué ahorita? ¿Cómo, cómo se trata que puso atención, macho? Estaba escribiéndole, macho Ah, que esto es fuego Tiene una engrapadora grande ¿Acabas de usar el combustible más fuerte del modpack para prender una simple chamarada? Ya vas a vi Ya vas a vi Ya vas a vi Estas son pepitas en ellas No mames, güey Y a mí qué Oh, pollo con sombrero Otro viejo Ni me mires Tú eres un pollo normal No tienes sombrero Vamos, ven Tú mira qué lindo viejo Ve, ve, ve Tengo miedo de dejarme Mira, mira Mira Mira, hierro Uga, uga Mira más feo, macho Ay, que no tengo pulgadas, con razón Y si decía algo como que no me cuadra Síganle dando con confianza, señores Que ya no me dejan escuchar el Nether Duro, duro, más duro, más duro Hace de cuenta que me están prestando atención Yo me llamo Jajaja, que traje mucho carburo Vale Vamos Uy, mira otro meteorito En el medio tienes pica, ¿no? Amado, yo te dije que te vas a la mina a picar ¿Cómo? Sí, sí estoy picando Pero digo, hay un meteorito con minerales aquí al lado, ¿sabes? Joder, bache Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vente Ahí te lo dejó botado No sé, si tú no lo quieres coger allá tú Qué tal Descarado Descarado tú No, descarado tú ¿Dónde estás? En la mina ¿Qué mina? Sigue derecho 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 No pares Sigue derecho Derecho No pares Derecho Ay, ¿no te mato? Ah Ahí está, te pico Arrindo de hierro al asunto No, no te gustó el copa de nieve Es pico más malo, macho ¿Qué quieres que te diga? Dejen de darle a esa cosa, ¿qué es eso? Pensé que ya estaban dando el perro para que fuera tan duro el perro, macho No, que no es al perro No es lástima Se lo merece Joder, macho Qué piso Yo no digo nada cuando tu jefa tira las puertas Por cierto, jefecita Un saludo y un besito Que se miran los videos Exacto Yo devolvería hacia aceite a lo bien No, señor Sí, señora Voy para allá Puede ser que alguien ya se ha picado esto 12, 25 A ver, estoy acá No Si lo picaron, lo picaron mal Si, lo picaron mal Dale, es negro, es del centro Sin miedo Picale Pero picale en el centro Por eso, este es el centro Picale rápido, 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 rápido No sé si le estoy dando Esta El que a mí me dice Ah, no, no son complementarios en nether A mí me dice Progreso 10% Yo lo tengo en 72 Si me voy a parar Lo que dice Gástate el pico de hierro Exacto Ya me quedó Ya me quedó el cofre Ah, no, pero no se puede picar La misma ¿Por qué? No, si eso no importa nether Si el cofre se abre No, pero yo quería llevármelo Yo no quiero lo adentro Yo creo que lo hace el cofre Que me gusta más el cofre Y a la más No te vayas a lejos, cabrón Por lo que me costó Restaurar los corazones En vez de decirme Yo te voy a decir Chuletoro Calientas y listo No, que estoy comiendo Porongos Digo hongos ¿Por qué el dinamo De vapor No sirve con el Del carbón? Bueno Y con esto, chicos Terminamos El primer capítulo De Mundo de Subido Temporada 3 O 2 ¿Y por qué? ¿Cómo y por qué? Vergas Así que nada, chicos Encontro ¿Encontro a Snyder? ¿Dónde está? Ah, debe estar ahí adentro No, ya es Picar Yo no voy a picar Como un bongolo eso De atrás Ah, así Joder Esto es Chicos Esto Que están viendo Es la cara De la desolación ¿Vale? Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio En el canal de Snyder Que tiene Un tiempito Para descargarse El paquete El Programa de grabación Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chao